1. Si el fraude masivo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es cada vez más evidente, no lo es tanto el resultado del estallido social y político que se avecina en ese país, sea uno u otro el designado como nuevo presidente. La lucha no es en realidad entre republicanos y demócratas, sino entre el movimiento industrialista nacionalista protagonizado por Trump por un lado, y la élite financiera globalista tanto republicana como demócrata por el otro. 2. Las repercusiones de quien gane esa contienda van a ser inmensas para todo Occidente, no solo para Estados Unidos. Si el nacionalismo industrialista vence finalmente en Estados Unidos, esto arrastrará rápidamente al conjunto de Europa, hasta ahora también en manos de la élite corporativa globalista. 3. El país vasco en concreto se la juega. Si el sector liderado por Trump se impone, probablemente los vascos vamos a pasarlo muy mal. La razón de ello no es en realidad de fondo. El nacionalismo industrialista, en teoría, podría entenderse bien con un pequeño país con mayoría nacionalista, y que hasta hace unos años ha mantenido una clara vocación industrialista. 4. Sin embargo, la clase política vasca en su conjunto hace tiempo que ha apostado en dirección contraria. Nacionalistas o estatalistas, de izquierda, derecha o centro, la apuesta estratégica política e ideológica de la práctica totalidad de la clase política vasca se ha situado con claridad a favor de la élite corporativa globalista. Como consecuencia de ello, la confluencia ideológica del conjunto de las opciones políticas vascas es cada vez mayor. Manteniendo enfrentamientos verbales continuos, en realidad todos se han sumergido en las dinámicas neoliberales, neoliberales de izquierda, de derecha o de centro, eso sí. Y todos ellos se han implicado activamente en las sucesivas campañas globalistas que, partiendo de las consignas de la élite corporativa, han sumergido a los ciudadanos vascos, una tras otra, en todas las sucesivas modas y valores mediáticos postmodernos. Esto ha generado posiciones desideologizadas a niveles absurdos, como las de los nacionalistas globalistas o las de los izquierdistas neoliberales. En realidad, todo ello no esconde sino una clara sumisión estratégica de todas estas opciones a la élite corporativa. 5. El País Vasco corre un grave peligro como consecuencia de esta apuesta unánime. En todos los territorios europeos, España y Francia incluidos, junto a las dominantes tendencias corporativo-globalistas, han surgido movimientos populistas de distintas tendencias que pueden permitir a esos países alternativas claras ante una posible oleada triunfal del nacionalismo industrialista en el conjunto de Europa. 6. Si se produce el hundimiento del globalismo corporativo, el País Vasco no dispone de alternativas ni nacionalistas ni de izquierda que nos puedan permitir distanciarnos de la complicidad estratégica con ese movimiento. Como consecuencia de esa apuesta incondicional de nuestros agentes políticos por el globalismo neoliberal, nuestro País corre un altísimo riesgo de ser aplastado en ese nuevo contexto. San Dominicano